Yo ese día iba por mi carril a una velocidad moderada, tranquila y de repente una persona que viene apresurada, que no sabe conducir bien, que no tiene una licencia me invade el carril, me choca y me cambia la vida de repente por dicha no me morí, por dicha no tuve, le digo, no quedé con apuntaciones o con alguna pérdida por ejemplo inmovilizada, cuánta gente por cosas menores que en mi accidente han quedado paralíticos o muertos entonces también parte de lo que yo quería resaltar es que todas las personas que día a día se sientan detrás de un volante tienen que tener conciencia de que eso puede convertirse en un arma mortal Era viernes 9 de diciembre en la mañana cuando Andrea Herrera salió de su casa y se dirigía por la costanera sur a una reunión, cuando por una colisión entre el vehículo en el que viajaba y otro por Dominicalito le cambió la vida Estas imágenes muestran cómo quedó el vehículo y debido a sus heridas tuvo que ser trasladada en primera instancia al hospital de Ciudad Cortés, pero por la gravedad posteriormente al hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón y de ahí al hospital del Instituto Nacional de Seguros Momentos difíciles pasó esta joven generaleña vecina de Villanueva Muchas heridas en su cuerpo tras los golpes Fracturas al final del cuento, cuando ya hicieron todo el recorrido Antes de operarme en el INSS, las otras fracturas que quedaban pendientes tuve que pasar un proceso de transfusión de sangre tuve que ponerme en 5 bolsas de sangre porque perdí mucha sangre y quedé con la hemoglobina en 5 que era ya estado anémico y era imposible operarme así Todavía no me han dado de alta en ortopedia, en buena teoría todavía tengo quebraduras hay huesos muy difíciles de soldar como el fémur y la tibia que son difíciles de que ellos se recuperen en tan poco tiempo pero como la ortopedia moderna es tan moderna y tan buena nunca tuve yesos, entonces eso no me ha imposibilitado la movilización de rodillas y de las piernas, los brazos entonces actualmente ya puedo caminar, ya yo me movilizo sola, ya no necesito sillas de ruedas para nada Sí, digamos, es muy cansado, uno pierde, bueno yo particularmente perdí mucha masa muscular por todo el proceso ¿Cuánto peso perdió? ¿Cuánto pesaba y cuánto peso? Creo que perdí unos 5 o 6 kilos en 15 días en la hospitalización Los medicamentos y todo el proceso es muy difícil Bueno, para colmo después de la cirugía me entró una bacteria, entonces fue todavía peor, ¿verdad? Entonces la alimentación fue así como comía frutas y tomaba jugos y agua y eso fue básicamente mi dieta en 15 días y perdí demasiado peso Solo estoy esperando la terapia que la empiezo ahora el lunes para ya quedar, como que dicen, con toda la pata El tema de las cicatrices, el tema de los... son... yo siempre digo que las cicatrices son signos de que uno está vivo y que está viviendo y que sufre procesos, ¿verdad? Aunque fueron un poco bastante, muy grandes en las rodillas sobre todo porque están bien, quedaron bien traumatizadas en el accidente Esos son solo recuerdos, van a ser solo recuerdos de que logré sobrevivir Andrea es la actual directora ejecutiva de la Asociación de Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur más conocido como Asana, quien es ingeniera forestal y amante de los animales, tanto así que en su casa cuenta con varias gallinas y hasta plantas y una huerta Su familia y amigos son el pilar importante en este proceso de recuperación Esta joven afirma que una de las mayores bendiciones que tiene es contar con todos los seguros tanto en salud como del INSS, por medio de los cuales logra pagar todo el proceso Para ella no es fácil lo que vive, pero tiene mucho optimismo y está segura de que muy pronto saldrá adelante El caminar y no quedar con ninguna amputación es una bendición Ahora solo quedan recuerdos de aquel día cuando por error de una conductora le cambiaron la vida Ahora agradece cada momento, cada cosa y valora aún más la vida 9 de diciembre para mí significa lecciones de vida, aprendizajes y volver a nacer Y lo más importante, valorar, valorar lo que uno tiene El diario vivir se convierte en una rutina al punto de que uno no valora las cosas básicas Y lo más importante, no?